¿Qué le pasa, Trevido? ¿Por qué me toca? ¿Pero usted por qué me pega si simplemente le estoy ayudando? Ay, discúlpeme, señor, es que todavía estoy nerviosa. Ese señor me asaltó, me llevó mi falda. Lo siento. Está bien, está bien. Simplemente estaba ayudándole, pero ponga más cuidado para la próxima, ¿oyó? En serio, señor, mire, quiero pedirle una disculpa. Yo sé que no fue el mejor trato que le di cuando usted simplemente estaba haciendo las cosas bien. Sí, no quiera, ya le dije. Lo siento mucho, ¿sí? Luego le devolvió el dinero. Digo, el saco. En vez de delirar, yo estaba delirando usted, señorita. Sí, sí, disculpeme, es que estoy todavía nerviosa. Cuídese bastante. Listo. Chao. Dime. Dime es el dinero. Está para la cirugía de mamá. Sí, sí, pero ahora toca guardarlo bien. Andando, deja eso ahí. Santo Dios. La paciencia que tiene que tener uno en esta vida. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hoy es el día más especial mío. Esto es lo único que me está salvando a mí. ¿Cómo? No eres el otro, Luzicio. ¿Qué? Con razón de oro, el dinero está bruja, hombre. Me robó. ¿Dónde está la sed? Preciso. Mamá, ya llegué. Entra, entra. Me asistaste. ¿Sí? Hermana, yo me siento un poquito mal por lo que hicimos. Eso no está bien. Yo sé que el dinero no sirve para la cirugía de mamá, pero quizás ese señor necesitaba ese dinero. Mira, ese señor tiene mucho dinero y no lo necesita. ¿Acaso no viste la pinta de ese señor? Ese señor no necesita dinero. Es lo que más tiene. Mejor ve a ver que nadie nos siga. Pero ya revisé, ¿no? Ve otra vez. Hazme caso a mí. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, date la vuelta Llévate el dinero a mamá Con mucho cuidado ¿Cómo? ¿No irás conmigo? No, yo tengo que asegurarme De que ese señor no nos siga Y la mejor forma es que tú sigas Un camino y yo otro Nos encontraron en la casa Pues comemos allá Vale ¿Qué? Espera, espera, espera Venga, a ver ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué dinero? Yo no tengo su dinero ¿Ah, no? ¿Y qué es esto? Mira, tu amiga Dora Te vendió tu amiguita Pásame pa' acá A ver ¿Dónde está mi dinero? Lo que pasa, señores Es que mi madre está muy enferma Y necesita una cirugía de emergencia A mí me importa un... Su mamá ¿Pero qué es esto? Mira ¿Dónde está mi dinero? Me vas a llevar con ella ¿Oís? Te lleva a ella mismo Vamos Esta, mi amor Esta es la que quiero A que me vería bonita ahí Así podemos andar a la par Está muy bonita la moto Chica ¿Qué precio tiene esta? Ok, dámela Que me la llevo Casa A ver, a ver A mi dinero No le presta atención, señorita Ojalá sea todo el dinero ¿Yo? Mire, yo no le robé nada ¿Sí? Anota, ¿es quién fue? Mi hermana fue la de idea Ella fue quien me obligó a mí A hacer todo esto Todo esto es culpa de ella Mire, caballero En realidad no es mi culpa Pero nosotras sí necesitamos el dinero Mi mamá necesita una cirugía de emergencia Y no tenemos el dinero que conlleva Le voy a decir la verdad A ustedes dos las conozco Y a su mamá también Le voy a proponer Desde mañana mismo Trabajan conmigo Y me pagan hasta el último centavo Con esa condición Sí Usted no Con esa condición ¿Oyó? Me lo van a pagar hasta el último centavo Van a trabajar conmigo en mi compañía Desde mañana mismo Empiezan a trabajar Y me empiezan a pagar Con esa condición Usted no Ella Espero que sí sea así Desde mañana mismo La espero en la empresa ¿Oyó? Ojalá que sí